10 meses después de su derrota en la final de la pasada Liga de Campeones, la Juventus se prepara para jugar nuevamente contra el Real Madrid. La vieja señora recibirá el martes en Turín al Club Español para la ida de cuartos de final de la Champions League, en la que buscarán la revancha. Sin embargo, el técnico Massimiliano Alegri reconoció que eliminar al Real Madrid no será tarea sencilla. Sabemos que enfrentamos al equipo más fuerte y favorito en la Liga de Campeones, así que para nosotros debemos tener la ambición de poder competir y clasificar. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró en tanto que la eliminatoria no tiene nada que ver con la final del año pasado, en la que los merengues derrotaron 4-1 a la Juve y levantaron su doceava Copa de Europa. La Juventus, que no pierde ningún partido desde noviembre, llega a los cuartos de final de la Champions con su séptimo Scudetto de la Liga Italiana casi asegurado, mientras que Real Madrid viene de una temporada irregular en la que ya fue eliminado de la Copa del Rey y sus posibilidades en Liga se ven muy lejanas.